Y estudiantes y docentes de la Escuela de la Vereda Clarinetero fueron obligados a abandonar las barras del Consejo Municipal de Arauca. Comunidad Estudiantil Sobolo buscaba defender el proyecto para su institución educativa. Estudiantes del Colegio de la Vereda Clarinetero del municipio de Arauca quedaron sorprendidos por la orden que dio un concejal del municipio capital que fueran retirados de la sesión. Ya hicimos el ejercicio con los jóvenes, ya le dimos a conocer nuestra posición a los señores concejales. Solo esperamos que tengan la buena voluntad de aprobar dichos recursos para que aquellos jóvenes de la zona rural también tengan una institución digna, como se lo merece todo estudiante y como está contemplado en la Constitución Nacional. Según el maestro de esta institución educativa, que el concejal de Arauca les solicitó el retiro por las fuertes discusiones que se presentan en las sesiones en el Consejo Municipal. Por el fuerte ejercicio que ellos realizan entre ellos, pues es mejor sacar los jóvenes, entonces por eso nos retiramos. Según el docente, cada persona tiene su propia educación y la verdad quedaron sorprendidos con la propuesta que hizo el concejal. Cada persona tiene su propia educación, entonces quedará dentro de la conciencia de ellos si está correcto lo que hacen o está incorrecto. La comunidad educativa de esta vereda espera que los concejales de Arauca le den el voto positivo a la construcción de este colegio. Esperamos que no sea así, que no se vaya a hundir el proyecto, que los concejales respalden a una comunidad que por muchos años hemos venido trabajando y luchando para tener unas instalaciones dignas. Como bien saben ustedes, este es un área que queda en la zona rural y estamos prácticamente, tenemos el río a un metro y todas las épocas invernales nos inundamos, la sede se inunda y ya la sede fue construida ya tiene más de 70 años. Esa fue construida cuando en aquella época los policías eran los maestros, cuando era comandante este señor Maza Márquez de aquella época, fue construida. Entonces ya está prácticamente, ha cumplido su ciclo, sí ha cumplido su ciclo, entonces ¿qué es lo que queremos? Que haya una reubicación total de la sede para que ellos, los jóvenes puedan recibir la educación digna como se merece y como lo establece la constitución. En la reunión que se realizó en la vereda clarinetero, los concejales no habían llegado a ningún acuerdo. Acuerdo que yo sé ninguno, pues ya eso depende de ellos y me imagino que con la administración municipal llegar a un acuerdo entre ellos. Al finalizar la tarde del 28 de febrero, Noticias La Lupa Araucana pudo conocer que los concejales de Arauca que habían excluido el rubro para el colegio de clarinetero, lo volvieron a incluir en el presupuesto del 2019. Noticias La Lupa Araucana